El Instituto Nacional Electoral, INE, está de luto tras la terrible pérdida de un importante funcionario, quien falleció en un accidente aéreo. Nos referimos a Hugo García Cornejo. ¿Qué es la policía del estado de Durango? La aeronave viajaba el presidente del Consejo del INE y el piloto Jesús Zárate Gervasio, quien resultó herido y fue enviado de emergencia al hospital. El ejército reveló que después de recabar la información necesaria sobre el accidente se descubrió que la aeronave perdió contacto con la torre de control ubicada a 10 millas del Aeropuerto Internacional de Durango, todo esto al filo de las 1 y 15 de la tarde horas. Así que la avionera en que viajaba Hugo García Cornejo, Focal Ejecutivo del INE y México. Esto fue lo que dijo el mandatario al respecto. Envío mis sinceras condolencias a los familiares del licenciado Hugo García Cornejo ante la lamentable noticia de su fallecimiento. Les deseo fortaleza y pronta resignación. A las palabras de Pésame se unió el INE, que lamentó la partida del presidente del Consejo. La familia de Hugo García Cornejo pidió respeto ante la pérdida con el fin de evitar la difusión de toda clase de imágenes sobre la muerte del titular del INE. Fotografía Twitter, arroba INE México y arroba Ispuro Durango, SDP y López Dóriga Digital con información de contacto hoy. El Sol de Durango y SDP Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.